esta es creo la primera vez que voy a hacer un autorretrato en óleo he hecho algunos en tinta en acrílico no recuerdo si a lápiz pero bueno ya se me antojó regresar a otro estilo de retrato y hoy estuve trabajando con un sketch digital en base a una fotografía que tomé para el podcast de que dice el color en el arte entonces voy a estar utilizando esa fotografía y conforme iba trabajando el sketch me fue surgiendo la idea y terminó en algo que me encantó quería hacer algo así como bueno pues como la pintura clásica y cosas así entonces quería hacer algo un poquito no sé algún medio dramático pero al final no me salió tan dramático y algo que estuve algo que me acordé es que en la universidad en historia del arte creo o no me acuerdo en qué clase o no me acuerdo dónde lo vi es que veíamos la técnica de rembrandt que es la sombra bueno la luz o la sombra del triangulito que hace aquí en los retratos entonces se lo añadí el mío y Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Les cuento que he estado trabajando algunos autorretratos a lo largo de mi etapa como en pintura. Gracias por ver el video. Me encantaba. Me sentía muy creativa. Podía hacer muchas imágenes. Y siempre me sentía muy conforme. En pintura batalló. Yo soy sincera. 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 todo mi trabajo, no nada más el de pintura sino también el de joyería y alguna que otra cosa que hago por ahí, entonces no olviden suscribirse al canal darle like, comentar compartir y nos vemos a la próxima Bye